¿Qué es el DHS? Julián LeBarón, activista y miembro de la comunidad mormona LeBarón, confirmó este lunes el asesinato de tres mujeres y siete menores en un ataque armado en Sonora. El DHS extendió el estatus de protección temporal conocido como TPS hasta 2021 a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal. Un funcionario del DIF de Matamoros amenazó a migrantes con quitarles a sus pequeños a menos de que se muden a un refugio. Y si ustedes no quieren, entonces a mí me faculta la ley. Y ahora, y no lo va a perjudicar a usted, lo va a perjudicar a su hijo y a su familia. Porque yo el niño lo voy a rezar a su país y allá va a estar en otra aldea. Es un acto de secuestro que está haciendo, hermano. Bueno, pues mira, eso es lo que me gustaría hacer. ¿Le parecería a usted que le fuéramos a agarrar a un niño a la fuerza, a su casa? El famoso astrólogo y celebridad televisiva Walter Mercado falleció la noche del sábado a los 87 años en su natal Puerto Rico. Un juez federal de Oregon bloqueó la regla de Trump con la que pretendía que los migrantes llegaran a Estados Unidos con seguro médico o dinero para pagar sus gastos médicos. Los incendios en California provocaron una grieta tan grande que fue captada desde el espacio. Por otro lado, Trump amenazó por recortar los fondos destinados a combatir los incendios forestales en el estado. Un supremacista blanco roció ácido de batería en la cara de un hispano por haberse estacionado en un lugar que no le parecía, provocándole quemaduras de segundo grado. ICE desconectó la máquina que mantenía vivo a un migrante, a pesar de que sus familiares suplicaron que esperaran un poco más. Agentes de ICE rompieron la ley e ingresaron a una primaria del condado de Palm Beach, Florida, para obtener registros de padres de los alumnos. La senadora Jessica Ramos presentó una iniciativa de ley para incrementar el número de permisos para vendedores ambulantes en Nueva York.